Hola a todos y bienvenidos a esta conferencia en la que vamos a hablar de innovación, desarrollo regional e inclusión. Soy Íñigo Araiztegui, soy el director del Departamento de Internacionalización de Técnica y voy a ser el moderador de esta conferencia. En años recientes ha habido mucho trabajo en Europa en cuanto a la excelencia en la formación profesional. Pregunta sobre cuál es la excelencia, qué es excelencia, cuáles son los elementos de la excelencia, cómo podemos promoverla, que es algo que nos ha mantenido ocupados. Pero esta excelencia no es únicamente relevante en Europa. El hecho de que tenemos 1.107 personas de 103 países distintos del mundo inscritas en este evento nos muestra la relevancia de la excelencia en la formación profesional en todo el mundo. Y no únicamente tenemos a personas de distintos países, sino que también tenemos a todos los agentes clave de cualquier ecosistema de skills representado en esta conferencia. Tenemos a las cámaras de comercio, las universidades, los centros de formación profesional, empresas y demás. Y ahora hay tres cosas que queremos decir en cuanto a la conferencia. En primer lugar, lo hemos organizado junto a la Comisión Europea y los cinco proyectos piloto de la excelencia en formación profesional. Y quiero darles las gracias a todos. En segundo lugar, es una conferencia online porque, como saben, en esta situación de pandemia, pasarnos al online es la única forma de seguir trabajando en la excelencia en formación profesional. Y en tercer lugar, tenemos el programa de la conferencia. Hemos estructurado la conferencia en dos bloques. En el primer bloque, en primer lugar, Jorge Arevalo hablará y comentará con nosotros todo lo que tiene que ver con avanzar hacia lo impredecible. Después tenemos el Coffee Break y después los representantes de la Comisión Europea compartirán con nosotros su misión, iniciativas y herramientas desarrolladas para esta excelencia en educación y formación profesional. Y después, como decía, del Coffee Break, los cinco plataformas, los cinco proyectos piloto hablarán de sus iniciativas y compartirán sus experiencias con nosotros. Y finalmente, desde la India, tendremos a Shaima Mahumdar, que hablará sobre la excelencia de la educación y formación profesional en la COVID-19.